Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias Martín por invitarme. Gracias a todos y a todas las lomenses que hoy nos acompañan. La verdad que quería estar aquí, quería estar aquí hoy en este día tan especial porque Cunita para mí fue, ya lo expliqué, la última vez que estuve acá en Lomas, un programa de los más caros a mi corazón. Y la verdad que esta reedición de Cunitas II me gusta más que la que habíamos hecho allá por el 2015. Con lo cual se ve que todo programa se puede mejorar y ampliar. En esta oportunidad va a garantizar, como la Asignación Universal por Hijo garantiza que los chicos vayan al colegio y tengan control sanitario porque si no, no se puede cobrar la guache, la cunita para poder tenerla, va a ser necesario comenzar el control prenatal desde el primer trimestre. Con lo cual es un adelanto sustancial, esto no lo teníamos. Y ni qué hablar de la intervención de los internos e internas del Servicio Penitenciario para incorporar a esos internos, a esas internas a un trabajo productivo y solidario como es este. La verdad que esto demuestra que todo puede ser mejorado y ampliado, que no hay necesidad de eliminarlo o destruirlo. Lo importante es mejorarlo, renovarlo e incluso hacerlo mucho mejor de lo que era el original. Vos recién decías, Axel, hablabas de la destrucción, ¿no? Y la verdad que no es nuevo esto en la República Argentina. Vos acordabas de otras épocas, pero no sé si lo he contado en alguna otra oportunidad. Pero ya por el año 56 hubo una gran epidemia de poliomielitis y la Fundación Eva Perón, ya Perón había sido destituido, por supuesto, tenía pulmotores que decían Fundación Eva Perón, camas, frazadas, sábanas, todo tenía estampado o bordado en nombre de la Fundación Eva Perón. Se dejaron de utilizar pulmotores en chicos que lo necesitaban, ustedes saben que la polio es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio. Se dejaron de usar, aún siendo imprescindibles, esos pulmotores porque decían Fundación Eva Perón. Se quemaron frazadas y sábanas de hospitales, de institutos de niños porque decían Fundación Eva Perón. No es nuevo el odio en la Argentina, no es nuevo, el odio como el amor, creo que están desde Adán y Eva, ¿no? Lo importante es poder sobreponerse a eso que muchas veces a nosotros nos pasa cuando nos enojamos y por ahí tenemos reacciones que no debemos, se siente mucho mejor cuando uno no odia. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. El odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor. Da muchísimo, pero muchísimo más resultado. Tampoco se lo tomen demasiado a pecho, por favor. Tampoco es cuestión de exagerar. Lo exagerado también no es recomendable. Pero yo quería venir acá no solamente por cunita, debo ser sincera. Hoy, ustedes se acuerdan que en el último acto que estuve, que fue en Escobar, creo, cuando presentamos a nuestros candidatos, a Daniel, a Victoria, que estuvimos con Alberto, con Sergio, bueno, con todos y todas allí. Yo hablé de la necesidad de abordar en esta campaña una discusión seria, una discusión en serio de los temas que comprometen e importan a los argentinos, no solamente en el ahora, sino también en el futuro, en lo que viene. Y me acordé que este 12 de agosto se cumplen exactamente dos años de aquella conferencia de prensa posterior a las PASO. Ayer fueron los dos años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Entonces, siempre memoria, amor y memoria, ya dos cosas importantes. Amor y memoria. Bien. Digo, este 12 de agosto, hace dos años, no hace ni dos décadas, ni dos siglos, no, no, hace dos años. 12 de agosto del 2019, día posterior a haber ganado nuestro espacio político de las PASO por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente, que salió a dar una conferencia de prensa donde, bueno, fue tal la sarta de barbaridades que dijo que dos días después pidió perdón a todos los argentinos, arguyendo que estaba cansado, que no había dormido bien. Es atendible, no tengo por qué dudar, no tengo por qué dudar. Cuando uno duerme mal, está enojado y puede ser que diga alguna esa bruta, pero se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el frente de todos, esto lo dijeron explícitamente en aquella conferencia y lo siguieron reafirmando, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras, esto había empezado el año anterior. Miren, ¿se acuerdan el otro día, para los que me vieron, cuando fue la audiencia en el tribunal oral por el memorándum de Irán, que presenté un gráfico de endeudamiento donde mostraba que el endeudamiento desde el 2003 que llegó Néstor estaba en el 116% y terminamos en el 30 y pico? ¿Se acuerdan que era la historia del desendeudamiento argentino con posterioridad a la gran crisis del 2001, después de aquel gobierno fallido de la primera alianza? Y cuando uno va al 18, la contrapartida exacta y precisa de ese gráfico que mostré a los argentinos y a las argentinas ese día, es este otro. Yo no sé si la cámara lo podrá tomar y si se divisará. ¿Se ve? Se ve como una gran montaña. ¿Vieron esa montaña inmensa? Esto es un gráfico publicado por el Banco Central de la República Argentina, es oficial, es oficial. Esto es el ingreso de capitales, acá estamos en el año enero 2016, hacía 21 días, 22 que nos habíamos despedido en aquella plaza memorable del 9 de diciembre del 2015. Ahí apenitas en enero del 2016 comienza el endeudamiento, miren lo que es esta montaña, montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. Y saben cuándo, miren si uno mira así, ahí empieza a bajar. ¿Saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, porque hasta el 2015 todo capital que no era inversión productiva debía estar dos años estacionado para evitar esto, la timba financiera, simple y claro. Pero aparte porque no era la primera vez que pasaba en la Argentina lo de la timba financiera. A partir del 76 la timba financiera, a partir del golpe cívico militar del 76, fue moneda corriente y fue el origen de las múltiples crisis en materia de restricción externa, de deuda externa, que tuvimos los argentinos desde el 2001. También otra escapada después del blindaje, megacanje. 18, y es cuando en abril o en mayo, no, en abril o en mayo recuerdo, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada. Y esta es la caída, fíjense, recién acá son las elecciones, todo esto es la fuga de los capitales especulativos. Y el día de la bandera, increíblemente el día de la bandera, pobre Manuel Belgrano, anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron 45.000. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el frente de todos, no tuvo nada que ver. Es más, creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005 cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país. Y ese 12 de agosto enojado, enfofurroneado, comienza o sigue la salida de capitales. ¿Qué se debería haber hecho en ese momento? Haber recurrido a la restricción cambiaria, a cuidar las reservas del Banco Central para evitar que siguieran fogándose plata. Nada de eso se hizo. El primero de septiembre crearon una restricción que se podía comprar hasta 10.000 dólares. Solamente y recién después del 28 de octubre, cuando se habían ido del país exactamente 22.524 millones de dólares. Presten atención, argentinos, porque el enfofurroneado no lo va a pagar esto, lo vamos a pagar todos y todas, al 9 de agosto había 66.000, todavía 309 millones estaban ingresando los fondos del Fondo Monetario Internacional, seguía bajando, bajando. El 2 de septiembre se van 13.163 millones. Al 28 de octubre, 9.740 millones. Después de haberse ido esos 22.000 millones y de haber perdido las generales el 28 de octubre, ahí recién impone la restricción de no poder comprar más de 200 dólares por persona. ¿Y qué hicimos en el frente de todos, entre ese lapso, mientras se rifaba alegremente el país, mientras no se ejercía con responsabilidad la primera magistratura, la primera magistrada, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo Alberto Fernández? En un ejercicio de responsabilidad institucional salió a decir, lo recuerdo muy bien, que ese precio del dólar estaba bien. y comenzó a comportarse en los hechos, porque ya prácticamente lo era también como presidente, y el otro se empezó a comportar siendo presidente y teniendo las responsabilidades que le impone esa alta y honorable magistratura, se comenzó a comportar como un político de la oposición, a recorrer el país y a dejar que se llevaran la guita, los dólares salían, fluían, fluían, fluían desde las arcas del Banco Central. Algunos compañeros y algunas compañeras, yo hablo de responsabilidad institucional, algunos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad política de nuestro presidente. Viendo el tiempo transcurrido y cómo tratan a este gobierno los que hicieron estas cosas y los medios de comunicación, no puedo dejar de pensar que cuando esos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad, algo, alguito, chiquitito de razón tenía. Y todo esto termina, fíjense la diferencia, mientras no había una restricción, mientras no cuidaban, mientras no cuidaban y protegían las reservas del Banco Central, 13.163 al 2 de septiembre, 9.740 al 28 de octubre, cuando se hace la restricción ya, en noviembre baja a 115. Fíjense, 13.163, 9.740, 115. Y fíjense, el 2 de diciembre ya ingresaban 439 positivos, 54 positivos al 10 de diciembre. En total, esa diferencia de 15 puntos que habíamos obtenido y que después se fue a 8 por el ejercicio de la responsabilidad institucional, le costó al país 22.524 millones de dólares. Ellos ganaron 8 diputados y diputadas más con eso, que hubieran perdido de haberse seguido con el número de las PASO. Deben ser los diputados y diputadas más caras y caros de la historia. Digo, si lo tuviéramos, digo, si entre esos 8 hubiera habido, qué sé yo, alguna Einstein, alguna Madame Curie, bueno, dale, vamos, dale que ponele, ¿no? Ponele. Invertimos. Invertimos. Pero no. Madame Curie, no sé, vos que estás en la Cámara de Diputados, tenés alguna Madame Curie por ahí, alguna Einstein, no, no. Bien. Fueron entonces 22.524 millones de dólares quemados. Bueno, quemados no, porque alguien se lo llevó. Voy a ser precisa en la palabra. Fugados. Alguien se lo llevó, quemados no. Yo siempre tengo un refrán cuando me dicen que alguien es loco, ¿mastica vidrio? ¿quema plata? No. Bueno, entonces no. Es cualquier otra cosa, pero loco no es. Y entonces, en estos dos años, de aquel 12 de agosto, a los 3 meses y 10 días, de todo aquel desastre, de todo ese desastre dado, la pandemia, la pandemia. Este viernes no. El próximo cumplimos un año y 5 meses de pandemia. Y entonces, así como se dedicaron a decir que la plata se había ido porque no tenían confianza en el frente de todos, se dedicaron a construir un nuevo relato. que los problemas que tiene la economía argentina, que los problemas que tienen los trabajadores, las trabajadoras, los comerciantes, los empresarios, es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Con una formidable, formidable maquinaria mediática que la conozco. No crean que me asombra, no crean que me sorprende. La conozco porque la sufrimos en carne propia. Y ahí sí me atrevo a decir, tal vez, en carne propia propia, inclusive en la carne propia que no, ni siquiera pasó por la puerta de una unidad básica en su vida. Pero no importa, no importa. Y hoy cuando estaba por venir acá, leí un artículo que quiero comentarles, porque ejemplifica absolutamente esto que les digo de una maquinaria mediática destinada a que la gente esté convencida de que lo que está pasando en la Argentina hoy pasa acá y no pasa en ninguna otra parte del mundo. Que esto es producto de la política económica, que esto es producto de la cuarentena, que esto es producto de lo que fuere, nunca de la pandemia. Y hoy antes de venir para acá, leía en el diario Clarín, evangelio mediático de la oposición, así que leía un interesante reportaje. porque una persona muy conocida, la hija de una conocida presentadora que almuerza desde hace muchos años en la televisión y que hoy almuerza o cena a su hija, salen declaraciones suyas en una entrevista que le hace un periodista en una radio y que las reproduce el diario Clarín. Y habla, porque es muy interesante, es muy interesante como ejercicio de comprensión para ver cómo funciona esto y cómo funciona en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, no hablo solamente de nosotros, que pensamos y sentimos y tenemos una mirada diferente. No, hablo de una persona que obviamente no puede ser tachada ni de acá, ni de populista ni de peronista, al contrario, en las antípodas, una persona que tiene un buen pasar, un buen nivel adquisitivo, una persona mundana y habla de ella desde París. Dice, y la voy a nombrar porque la verdad que no es nada descalificativo, al contrario, estoy relatando algo que me impresionó, cómo se impresionó ella. Estaba en París, está en París de vacaciones. Marcela Tinar desde París, Radio La Red. Y está el fenómeno Messi que todos hemos visto y hemos seguido en estos días en la televisión, impresionante realmente. Y muy orgullosos los argentinos y las argentinas también de que un compatriota, ¿no? Genere y despierte esos sentimientos, esa admiración, esa pasión, ese amor. La verdad a mí me pone muy contenta y muy orgullosa. Bueno, ¿qué decía Marcela en París con el periodista por la radio? ¿Sabés cómo le dicen? Santo Messi, cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, pare en la oreja, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada, de casi nada. París, sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar, crisis económica muchísima, dice, los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler, punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Y de yapa, la yapa les doy ahora. Quería comprarme una gorra del PSG y te digo que los precios son altísimos. Bueno, bingo, bingo, cartón lleno. Pero, ¿qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente era genuina su sorpresa. Pero entonces, si esta persona de alto poder adquisitivo, que es mundana, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solamente pasaban acá, que no, y le sorprende ver que en Francia, segundo país de Europa después de Alemania, pasa lo mismo que acá, claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, de radio, de periodistas, todo el día diciendo que no, lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos con respecto a todo, con respecto a la economía, con respecto a la vacunación, con respecto a los cuidados, con respecto a todo. Entonces, digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas, ¿cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? porque la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas.